Hay un rincón en el mundo solo soñado por Dios es en verdad muy hermoso se llama Tepetlaustoc te ruñeo de mis amores deja que te cante aquí bella cuna de dolores madre mía eres de ahí Tepetlaustoc eres un sol tierra linda donde yo nací Tepetlaustoc eres mejor en tus brazos quisiera morir se adivina tu presencia en la subida al llegar tu iglesia que es pura esencia rico sabor colonial tienen tus calles marcados siglos de fidelidad lágrimas criollas regadas que tus pies recogerán Tepetlaustoc eres un sol tierra linda donde yo nací Tepetlaustoc eres mejor en tus brazos quisiera morir son tus vecinos Tepetlaustoc son tus vecinos Tepetlaustoc Tepetlaustoc pueblos Jolalpa y hay otros y la purificación Tepetxpan lleno de historia te conservas con honor Chikoncuac, San Andrés, Chiautla con Papalotla son lo mejor pero mejor Tepetlaustoc tierra linda donde yo nací Tepetlaustoc eres mejor en tus brazos quisiera morir Tepetlaustoc, Tepetlaustoc tierra linda donde yo nací Tepetlaustoc eres un sol en tus brazos quisiera morir